...un amapatón se trata de que en un tiempo limitado... ...se geolocalicen puntos de interés en un mapa... ...en el caso del amapatón de inclusión... ...se trataba de ver puntos conflictivos... ...de accesibilidad en el campus norte. Para poder hacerlo en un tiempo limitado de tiempo... ...por ejemplo en unas dos horas... ...lo que se hizo es dividir... ...en una serie de grupos de cinco o seis personas... ...había estudiantes, había personal docente investigador... ...la vía personal de administración y servicios... ...y además procuramos que en cada grupo... ...hubiera personas con diferente tipo de discapacidad... ...por ejemplo, movilidad reducida... ...como sería mi caso, que voy en silla de ruedas... ...incluso los que tenemos discapacidad de un tipo... ...no tenemos ni idea de los problemas... ...que se encuentran los que tienen otro tipo de discapacidad... ...como discapacidad visual... ...y discapacidad auditiva, etcétera. Fuimos haciendo fotos, en el caso concreto nuestro... ...a través de Twitter, geolocalizado... ...íbamos enviando fotos... ...y al final creo que fueron, en todo el campus norte... ...todos los grupos que fuimos, unos 120 puntos. Pues ahora lo que queremos hacer... ...es hacer un vídeo de los mismos puntos... ...en los que se ha actuado... ...y en los que se han hecho arreglos... ...y ver la diferencia de cómo estaba antes... ...a cómo está ahora. ¡Vale, vamos a poder見て acá! En el caso de escaleras es importante marcar los cambios de nivel con una franja de color vivo para indicar a las personas con visión reducida de que hay un cambio de nivel. A nivel de la mapatón se detectó que había una carencia de barandillas laterales que se han ido poniendo desde entonces. Queremos agradecer a todas las personas que han organizado y colaborado en esta mapatón de accesibilidad y también en las que están realizando todas las mejoras que se está haciendo en el Campus Nord y en general a todas las personas que colaboran en la cultura de la accesibilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.